Arrancamos la producción fotográfica con Santiago Sequelú. Un domingo soleado. ¡Hola! ¡Hola! Decí que me hablaste a la una porque tipo que... No sabía en qué día estaba. ¿Qué hablaste ahora? No sabía estar acá. Claro. Bueno, estamos arrancando. Vamos a hacer una producción de fotos. ¿No te pelo, viste? No. ¡Ay, qué lindo! Como la... Como parte de viales. Tiene cortito así. ¿Más corto? No, bien así. Después nos volvemos. ¡Chau! ¡Habíamos llegado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorís! ¡Ahí estamos! ¡Chau! ¡Chau! Me llegaron a Mami y Vero. Aquí está Mami. Aquí está Mami. Siendo chuli. Sí, dime esto. Sí, dime esto. ¡Chúyame la llegada! ¡Chúyame la llegada! ¡Ah, bueno! ¡Hemos llegado! Vas acá. 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 ¡Chau! La del es Santi, Sequeya, Hola, hola, hola Estamos ya en la producción Se cortó antes Estamos en la producción de fotos No, 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 no Life is not a fairy tale They should know that life is real I live my life the way I want I got nothing to hide, nothing at all Life is not a fairy tale They should know that life is real Life is real Life is real Life is real Life 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 is real Life is not a fairy tale Life is not a fairy tale Life is not a fairy tale I live my life the way I want ¡Suscríbete al canal!